Luego de meditarlo, Tiziana Sabatini decidió contar mediante su cuenta oficial de Instagram cómo fue el momento en el que decidió operarse la nariz y cómo se siente hoy con eso. Al ser consultada por muchas jóvenes, la diseñadora gráfica prefirió poner toda la información al respecto en sus historias destacadas, para que sea una fuente de consulta en cualquier momento. Me hablan muchas chicas todos los días preguntándome quién es el cirujano que me operó la nariz. A veces piensan que me da vergüenza decirlo, o a ellas les da vergüenza preguntar, así que les dejo la info en mis historias destacadas, comenzó diciendo Tiziana. Luego, la joven alentó a que le consulten por cualquier duda. Aquellas que tengan dudas sobre la cirugía o algún medio, pregúntenme. No soy experta en rinoplastías, pero puedo hablar desde mi experiencia. Por lo que entiendo los miedos principales de la mayoría son sobre la recuperación, así que les hago un breve resumen de cómo fue mi caso, continuó Sabatini sobre las principales dudas de sus seguidoras. No fue para nada dolorosa, fue más bien molesta, porque tenía la nariz tapada, pero fue totalmente bancable. En cuanto a los moretones, supongo que en parte eso depende de cada uno, pero en mi caso tomé lo que me dio el cirujano y me salieron muy poquitos, contó la hija de Folop en relación al postoperatorio. Para finalizar, Tiziana explicó. La nariz al principio sí, estaba hinchada y no niego que la primera vez que me vi al espejo fue muy raro, pero día a día se me fue deshinchando y adecuando a la cara. Si mal no recuerdo, el tiempo que estuve en reposo fue aproximadamente una semana, o menos. Después empecé a ir al colegio normalmente, pero también eso debe ser según cómo se sienta cada uno y cerró. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!